¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué hermosa carterina! ¡Vamos! ¡Muy loca de Gara! ¡Y muy elegante! ¡Buenos días! ¿Ya saben quién soy? ¿Quién? ¡Oh, felicidades! Veo que ya me conocen cuando me gusta de alguien que me quiera acompañar. ¿Hay alguien aquí que me quiera acompañar? No se asusten, no se me asusten que me acompañe a bailar. ¿Hay alguien por aquí, un bailador? Veo que hay muchas, ahorita nos vamos a poner a bailar. Oigan, ¿ustedes saben quién? ¿De dónde vengo? ¿A quién sabe? ¿A quién sabe? ¡Oh, veo que algunos sí, otros no! Pues déjenme decirles que mi versión original no era la Catrina. Mi nombre original era la Calavera Carbancera. Así como lo oye, Carbancera, esa palabra con que conocían entonces a las personas que vendían garbanzas. y que nada tiene que ver con las de ahora. Que teniendo sangre indígena pretendían ser etropeas ya fueran españolas o francesas y renegaban de su propia raza. ¿Cómo la ven? Y renegaban también de su raza, de su cultura y de su herencia. Y de su herencia. ¿Cómo la ven? También quiero decirles que mi versión original era de un grabado en metal del caricaturista uno de mis amigos, José Posadas, José Guadalupe Posada, o una. No creo que lo conozcan, porque ¿saben qué? Ya me lo llevé al canteón. Pues también quiero decirles que esto se hace notar en lo de la calavera de Carbancera por el hecho de que la calavera no tiene ropa sino únicamente un sombrero pero elegante. O sea, que era puro esqueleto. Nomás se distinguía por su sombrero elegante. Según el punto de vista de mi amigazo, mi criador, José Guadalupe Posada, es una crítica a muchos mexicanos del pueblo que son pobres pero que aún así quieren aparentar un estilo de vida que no les corresponde, es decir, de la alta alcunia. Hay alguien por aquí que levante la mano. Muchos, creo que hay muchos. Pues es que les sigo contando. Otro de mis amigos en la lisa y mexicano y digo, era porque también ya me lo llevé. Pues como les digo, mi amigo Diego Rivera era el sol que me inmortalizó en el mural que le puso Sueño de una Tarde en la Alameda Central. Ahí fue donde él me pintó convirtiéndome a él en un personaje popular y mexicano y fue quien me bautizó con el nombre de la Catrina y me avisa que quedó el nombre. ¿Cómo ven? Es por ello que hoy en día yo, la Catrina, estoy presente en las tradiciones de Día de Muertos. Quiero decirles también que soy conocida como la muerte y puedo mostrarme de muchas formas. Algunas veces vestida de manera elaborada con unos trajes y unos vestidos súper elegantes. Otras veces me gusta divertirme. Incluso me gusta coquetear con los mortales. Otras veces me pueden ver en puros huesos lista para llevarme menos cuando menos lo esperan. Bueno, me despido de todos ustedes los presentes y quiero decirles esta frase. Cuando ustedes existen, la muerte no existe y cuando está la muerte pues no existen ustedes. Y recuerden siempre y al fin para morir nacimos. Eso es todo. Y ahora sí a bailar ese adillo. Ahora sí hay un presente que quiere venir acompañada a la patrina. Ahorita ya hay muchos por ahí. Ahorita nos vamos a parar a bailar. para morir ¡Gracias! Y bailan los niños del Miguel Hidalgo ¡Un aplauso! Mucho cuidado señores Porque la muerte está lista En el pastel de Dolores Ya nos tiene una cosita Para los compositores, uno que otro periodista Licenciados y doctores, todos están en la lista Tuco, tuco y tiquita Te ropa y toca la capa, cuando menos lo pensamos No se te tira la pata y yo me dejé a ver una vez Pero por mojo y me atrapa Que no hay que enseñar a correr, por tanto postre de sitio Lo mismo se lleva a un colegio en sitio con su simple No hay que escuchar el amor y el amor a muchas personas Pero postre de todo el tiempo para un tico al verte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!